Hola, les saluda Gerardo Sánchez y quiero informarle que solo por este sábado, Así es mi gente, será transmitido en horario especial, a las 10 pm hora de Washington DC y 7 pm hora del Pacífico. No se lo pierda, Así es mi gente, solo por Centroamérica TV, está con su gente. Gracias por ver el video.